Ven y compra este Chrysler Pacifica 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Fuerta levadiza eléctrica. Entradas sin llave. Controles de audio en volante dirección. Arranque remoto de motor. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Bluetooth. Bolsa de aire para conductor. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Tapetes de piso. Control de velocidad de crucero. Ruedas de aluminio. Arranque sin llave. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Dispositivo de apertura universal de puertas de garaje. Control de climatización. Radio AM FM estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. Todo el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.